Bueno, llegamos a la hora del mediodía Nos buscamos una sombrita Acá al reparo un poco del sol Para después seguir probando Con las modalidades que se pueden desarrollar Acá en empedrado, el trolling Con carnada también, algún garete Buscando dorado, se ve movimiento dorado Está creciendo justo el río Pero se ve movimiento dorado, así que vamos a seguir intentando Ahora vamos a probar con la boga Maíz, un azulito bien chiquitito Un líder bastante larguito tengo Y bueno, contrariamente a lo que muchas veces Se utiliza algunos plomos redonditos En este caso utilizo este más aplanado Para que se asiente bien en el fondo Miren lo largo que es el líder De nylon nada más No es necesario poner un lídercito de acero Y acá está, un anzuelito chiquitito Para aprovechar la pesca de bogas Que hay, y justamente en la previa A lo que va a ser la fiesta provincial de la boga En el mes de noviembre Aquí en empedrado Así que bueno, vamos a empezar los intentos Está Ricardo acompañándome, Huguito Chani como guía Y bueno, todos esperando el pique de estas bogas Que son sensacionales realmente Vamos a ver que pasa Para que la suerte nos acompañe Podemos prender algunas Bueno, estamos pescando boguitas Acá en empedrado Y estamos, bueno, en estos lugares donde están las bogas Por ahí muchas veces puede haber también algún Algún pacusito Ahí lo traigo para afuera Qué lindo pique Impresionante Me bajó el maíz que tenía Bueno, acá hay otro palo Se ve que hay abajo Bueno, estamos con todos los obstáculos Ahí salió, ahí salió, ahí salió Salió de vuelta Qué lindo, eh Cómo se disfruta con este equipo Vamos a correr esta cañita Buscamos una sombra al mediodía Porque el solcito está bastante fuerte Y bueno Recién Ricardo tuvo un lindo pique Y este pique la verdad Miren lo que está Cómo está trabajando la caña Me lo podemos ver todavía Se va para arriba No, qué linda boga Qué linda boga Una boga Espectacular Pensamos que podía llegar a ser un pacusito Pero miren qué pedazo de boga que tenemos No Excelente En la previa justamente De la fiesta provincial de la boga Acá en empedrado Bueno, qué hermoso pique Cómo se disfruta con este equipo La verdad que una cañita sensacional Pero miren qué hermosa boga que tenemos Ahí se la levantamos con el Con el copo, ahí está Mirá Excelente Excelente viejo Bárbaro En la previa como decíamos Sombrita Generalmente la gente dice Bajo la sombra Nunca se pesca Bueno, acá estamos pescando Recién Ricardo levantó una linda boga Uy, esto estaba teniendo pique permanentemente Y esta no titubeó Tomó la carnada Me bajó la caña Y pensamos que podía llegar a ser un pacusito Porque la verdad que Peleó lindo Y se metió ahí entre el palerío que hay Pero bueno Acá la tenemos Hermosa boga de empedrado Vengan a la fiesta provincial de la boga La municipalidad Muy lindos premios Y bueno Agradecer a la gente de Empedrado Fishing Estamos pescando boga Pero después le vamos a hacer un tron Y le vamos a buscar A otras especies también Que siempre hay Y que siempre vienen bien A ver Shani Mirá Qué boguita De empedrado Espectacular Shani Sensacional Bárbaro Bueno amigos Estamos en empedrado Como decíamos Se viene la fiesta de la boga Vengan a disfrutarla Esta boga preciosa que tiene El Paraná en este tramo Qué lindos bichos Espectaculares Y la fiesta de la boga Que se viene con todo Un montón de premios Muy lindos Muy lindos lugares Y estas bogas que son Tremendas Vengan a disfrutar Empedrado te espera Todo el año Con una pesca sensacional Pero aparte en noviembre Fiesta de la boga Ahí estaremos Los colocan los maíz De una manera espectacular Bueno Pero es pesadita esa Mira, mira, mira Excelente Uy, linda boga Mirá, eh Se empedrado No tiene boga Para la fiesta 11 y 12 de noviembre Vengan a disfrutarla La verdad Mirá, mirá Mirá qué pedazo de boga Tremendo Tremendo Muy bueno, eh Qué buen momento La sombrita Cómo viene pagando La cosa de loco Mirá, ahí va Ahí viene Mirá el lomo que tiene Buenísimo Bueno, excelente Empedrado Qué pedazo de boga Loco Muy bueno Cuidado Pedazo de boga Mirá, mirá Mirá, mirá Qué lindo Mirá lo que es Mirá, mirá Mirá, mirá Tremendo 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 Vamos a levantarla Excelente Tremendo Tremenda boga, fantástico loco, muy linda, revisamos como debe ser, tremendo es, tremendo Bueno, tu invitación para que vengan aca empedrados, las bogas están terribles, tamaño no se puede creer, empedrado fishing, la verdad un servicio espectacular Bárbaro